De las ciencias sociales y humanas, con el propósito de orientar el trabajo alúdico al desarrollo de competencias genéricas, tanto disciplinarias y extendidas, bajo el desarrollo de habilidades, tanto como del pensamiento, que nos permitan comprender la comprensión de la realidad de manera adjetiva e integral. Esta perspectiva requiere de una dinámica, más que nada que se integre para el aprendizaje, con condiciones concretas, a través de situaciones didácticas, que proporcionen el conocimiento a los diversos contextos. Es indispensable conocer que él y para cada una materia y temas que comprendan en este campo disciplinario, es más que nada organizar cuatro asignaturas. Más que nada son él, Humanidades y Desarrollo. Vamos a ver solo dos ahorita. La diversidad y amplitud de este campo disciplinario obedece a la interacción del actuar humanamente a uno mismo en la composición en la que se inserta y la que se requiere de una gama de competencias que constituyen ejes transversales, así como competencias básicas, tanto de carácter nacional e integración del sistema y de las competencias extendidas que tienen una declaración de fundación. Campo disciplinario obedece a la interacción de la interacción. Campo disciplinario obedece a la interacción de la interacción. Vamos a ver una de ciencias y humanidades. En un diagrama, vamos a ver el siguiente diagrama, dice lo siguiente. Más que nada esto inspira la reforma educativa, en que se expresa el valor y la relación que existen entre sí. ¿Cuáles son esas reformas? Se expresa y se comunica, se piensa, critica y reflexiona, practica con responsabilidad en la sociedad, se autodetermina y cuida de sí mismo, aprende de forma autónoma, trabaja en forma colectiva. El primer bloque que se puede ver, que se dice, que exprese y se comunica, más que nada está desarrollado a las competencias, en el uso de tecnologías de la información y comunicación para obtener información y expresar sus ideas. También reconoce propios prejuicios, tanto de modificación de sus puntos, de conocer y de evidencias. Integra nuevos conocimientos y perspectivas de acuerdo a lo que se cuenta o se pide. Si yo le pregunto a Gabriela Ríos, a ver Gabriela Ríos, ¿usted qué entiende cuando nos dice que se expresa y comunica a una persona? Se expresa y comunica a una persona. Pues más que nada es eso, es la forma de entendimiento hacia los demás, una forma correcta de expresarnos para tener, pues en medio de comunicación. ¿Verdad? ¿Por qué crees que la materia se llama socioeconómico de ley? Socioeconómico, se habla de la economía, de la economía del país, que es socio de la misma sociedad, de la economía social que existe en el país. Eso es lo que me voy a ir entendiendo. Ok. Cuando se refiere o cuando yo me refiero a lo que es piensa, critica y reflexiona. ¿A qué me estoy refiriendo José Luis Cerdán? Ok maestra, ¿me voy a repetir la pregunta? ¿A qué me refiero cuando yo menciono piensa, critica y reflexiona sobre qué? ¿Sobre qué sería? ¿Reflexionar en qué aspecto? Darnos un pensamiento, ¿no? O sea, una idea de lo que queremos llegar, ¿no? Muy bien, dice. Más que nada estas dos competencias son fundamentales para el estudio de su proceso de indagación, búsqueda y análisis de información. Más que nada los conducirán a la investigación de grandes temas. Que bien puede ser tanto en aspectos particulares a conceptos teóricos corrientes y posturas de enfoque. También no cuando te dice, lo que le pregunto ahorita, que dice que la competencia piensa, critica. Esta más que nada está orientada al desarrollo de la competencia extendida. ¿De qué manera? Utiliza siempre las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información adecuada. Esta competencia más que nada es fundamental en el campo disciplinario. Tiene que estar derivado de un proceso en diferentes contextos. ¿Como cuáles? ¿Qué se pueden abordar aquí? La amplitud y temas de abordo de que se requieren para la información, ya sea de integración objetiva o de una información a partir de un caso dado. La siguiente práctica es la práctica con responsabilidad en la sociedad. Cuando yo menciono lo que es responsabilidad en la sociedad, ¿a qué me estoy refiriendo en esto? A ver, José Daniel, ¿cómo a qué se referiría o qué más o menos entiendes tú por ese contexto de que responsabilidad ante la sociedad o en la sociedad? Pues, que seas responsable en frente de la sociedad y con la sociedad. Ok. Más que nada, en estos tres, de este tres campo, más que nada disciplinario, ¿qué quiere decir que se requiere? Actúa de manera positiva, bien, puede ser ante la sociedad y se mantiene informado. También nos tiende a desarrollar los hábitos, tanto locales, nacionales e internacionales, que bien ocurren en un contexto global independiente. También podemos encontrar que podemos ver que hay ciertos fenómenos o ciertas actitudes que se desarrollan tanto en el ámbito local como contextos que se integran y convivencia, que puede ser nacional e internacional. La que nos refiere en el segundo bloque, donde nos dice ejes transversales. En ejes transversales, ¿qué nos quiere decir? Más que nada que se autodetermina y se cuida a sí mismo. Donde dice aprender de forma autónoma y trabaja en forma colaborativa. Más que nada, aquí, nos implica que uno como persona tiene el conocimiento o es capaz de gestionar su propio aprendizaje. Yo, como cualquier docente, yo les puedo dar la teoría que ustedes quieran, puedo hablar cualquier cosita, me puedo decir, pero aquí, la único o el único que va a aprender son ustedes. Bien o mal, toman todo lo que uno les imparte o no lo toman, pero más que nada, simplemente uno les da las bases, les da las teorías y ustedes son los que van a tomar esa decisión. Bueno, si quieren aprender o no quieren aprender, son cuestiones suyas, por eso dice que ustedes deben de tomar en cuenta sus decisiones. En la competencia de que es del conocimiento, donde dice gestionar su propio conocimiento. Esta competencia, más que nada, responde a su propia naturaleza, bien puede ya ser, en el análisis donde se centran, el venir histórico de la sociedad, por las materias que ofrecen, bien sea competencias que se requieren a nivel. Y son cuatro, las cuales, una es, analizan críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones, definen metas y dan seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. También podemos encontrar que es importante que comprendan su papel individual y social, bien puede ser, en diversos contextos que implican la integración de trabajo colaborativo de manera espontánea para cualquier campo disciplinar y actividad. También necesitan modificar conocimiento. También necesitan modificar conocimientos nuevos y confirmar aquellos que ya saben. En el campo de ciencias, este campo, más que nada, es ciencias tanto sociales y humanistas. Aquí nos permite desarrollar un desarrollo de alta cultura, bien puede ser. Tanto en conocimientos sistemáticos, razonados, que se fortalecen en qué. En clases. En habilidades, en clases igual, en habilidades. En habilidades cuantitativas, porque lo que se está refiriendo es a todo lo que sea, todo lo que podamos llevar un control o estandarización. También pueden, con habilidades, tanto del pensamiento, en construcción de manera permanente de conocimientos. Esto nos viene siendo lo que es en habilidades tanto sociales. Por eso la materia se llama Estructura Socioeconómica de México. La materia más que nada de Socioeestructura y Economía de México es completamente la historia de México, tanto del derecho mexicano. Bien, forma parte de una asignatura desarrollada, como denominada Desarrollo Nacional. En el planteamiento que vamos a hacer, los bien pueden ser competencias extendidas de un alumno. ¿Qué tiene que tener un alumno? Tienen que tener sustentable su postura personal sobre temas de interés y relevancia. Generalmente, considerando puntos de vista de manera crítica y reflexiva. ¿Por qué de manera crítica y reflexiva? ¿En qué aspecto? En que se está dispuesto o abierto a una crítica constructiva para llegar a una mejor solución de lo que se está buscando. Por decir, un proyecto o, bueno, en este caso, una tarea. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Veo que se van poniendo atención. Otro de los puntos que nos menciona tiene que participar con conciencia cívica y ética. En la comunidad, bien puede ser en una región o bien puede ser en el mundo. Bueno, nos pone lo que es cívica y ética. ¿Qué entienden ustedes por ética, para empezar? ¿Qué entienden por ética? Valores. ¿Qué más, aparte de valores? Honestidad. ¿Aparte? Ética, valores, honestidad. ¿Qué otro? ¿Modos de pensar correctamente o buscando hacer el bien sin lastimar a otras personas? Digamos que aquí, en la forma que lo estás mencionando, buscando la manera de hacer el bien. ¿La manera de hacer el bien humano, no, maestra? ¿Mande? Es lo que estudia el comportamiento humano, ¿no? Es el que estudia el comportamiento humano. Exacto. Por ejemplo, si hace bien o mal. O sus valores. Es el que tiene que hacer ética para todo. Simplemente para todo. Cuando uno desconoce la ética, por muy estudiado que esté, o por muy, este, que digamos que tengamos esa, esa agilidad, siempre vamos a tener la congruencia, siempre vamos a caer en el error de que en cualquier trabajo que nosotros nos lleguemos a, a instalar o cualquier persona. O sea, ese va a ser nuestro perjuicio de que no vamos a tener nosotros simplemente la, más que nada, ser una persona. Conciente. Conciente. Todo el tiempo vamos a tener falta de ética, ¿no? Vamos a hacer justo cuestiones laborales. Vamos a seguirle con esto. Miren, muchachos, también se me pasó a decirle. El link que les mandé, con ese link vamos a entrar. Y se me pasó a comentarles también. ¿Quieren ustedes las clases seguidas? ¿O quieren ustedes que les dé yo los 20 minutos de descanso? Y para que coman algo o quieren terminar, este, para portar los cortos plazos. Maestra, tengo una pregunta, porque ahora, lo que pasó con el maestro anterior, no lo, no lo, no se lo comenté. A lo mejor tus compañeros también, me imagino que también trabajan y tienen el sábado para, tenemos que hacer, ir a comprar de comer o ir a algo así. Este, tuve unos problemas para presentar el examen pasado, que fue la última clase, pero porque tengo una revisión a nivel divisional en mi empresa. Entonces, tuve que estar trabajando el fin de semana y no pude presentar el examen. Entonces, el cual, no me han entregado, no creo que, no sé, creo que no me fue bien. Entonces, no hubo buena comunicación con el maestro. Y quiero ver si también hay manera de que podamos entregar los que estamos trabajando un trabajo entre de lunes a viernes. ¿Conmigo? ¿Conmigo sí? Conmigo sí pueden entregar sus trabajos así. De que se me vaya el examen el sábado. Yo, ¿sabe qué, maestra? Le explico la situación y el lunes se lo presento porque yo le comenté al maestro que tú, pero me pedían las firmas de unos ingenieros, pero estábamos en revisión de nivel México. Entonces, se nos hizo muy complicado porque ahorita, pues, hay comisión, sí está un poquito, hay mucho trabajo. Sí, yo por lo regular, el examen lo aplico el sábado, pero siempre doy prórroga hasta el día domingo. Sí, pero es que él me dijo que el mismo sábado teníamos chance, pero ya estaba muy poco tiempo. Yo, como les dije, yo trabajo muy diferente a todos los demás maestros, no sé cómo trabajan mis compañeros, pero yo tengo la facilidad, les doy la facilidad a los alumnos de entregar sus tareas atrasadas. Y por lo mismo, tanto con el examen, también lo pongo así de esa manera, se genera, pónganlo, comenzamos a las dos, terminamos a las cuatro y el examen lo genero a las cuatro. Y abro el formato de Excel, donde van a empezar a llegar a mí las calificaciones y ya las vamos checando, de manera conjunta, yo lo voy checando. Ya voy viendo qué alumno me está contestando y quién me está faltando. Ya dependiendo de eso, me tiene que decir, o sea, más que nada me tiene claro, ¿sabes qué maestra? No voy a poder presentar el examen este día, pero ya para más tardar, aunque sea en la noche o en la mañana, ya ya se los trae. De hecho, queda abierto el examen para que nada más llegue, lo conteste y a mí ya se me registra. Yo al día siguiente lo reviso y veo quién están. Y si no, simplemente comuníquenmelo y yo con gusto te los dejo el examen hasta otro día más, pero sí soy bien clara. Ya pasando ese día, aún así me manden el examen, ya no lo reviso. Porque creo que estamos diciendo las cosas claras para que ustedes sepan cómo se va a trabajar o cuál es mi forma de trabajar. Hasta ahorita no he tenido problemas con ningún alumno por lo mismo, porque les digo las cosas antes de que pasen o antes de que sucedan. Entonces quedamos que con el mismo link, ¿cómo van a querer entonces? ¿Seguidas las clases o los 20 minutos de descanso? Yo no tengo la pregunta de Marco. Sí, para todos. Bueno, yo creo que para todos seríamos conveniente seguidas. Sí, seguidas maestra. Entonces va a ser así, terminamos a las 2.40, comenzamos a las 2.50, 10 minutitos nada más, 10.50 y entramos. Y así nos va, así nos va, 2.50 nos vamos sucesivamente, termina la otra y otros 10 minutos y empezamos otra vez. Y los temas nos los puede mandar también para irlos repasando entre la semana, para ya el sábado que llegamos a verlo, ya nada más vamos, ahora sí como que lo que entendimos. Sí, nada más que no lo había sabido yo subido porque la verdad tuve bastante trabajo ahorita en cuestiones. Sí, pues sí, me imagino que así estamos todos los que estamos conectados ahorita en la clase también. Sí, bueno muchachos, vamos a seguir y ya para la otra clase yo les mando los temas ya un poquito más con calma y ya ustedes ya nada más los estudian y los chequen. Bueno, seguimos, como es que le estaba diciendo, que participa en una conciencia cívica y ética de la comunidad, bien puede ser, tanto región o en parte del mundo. También podemos tener que mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la biodiversidad de creencias, tanto valores, ideas y prácticas sociales. Acuérdense que nosotros no somos quien para juzgar tanto la raza, color, religión, para poder tener ética. Las competencias son matrices, más sin embargo, la creatividad y el sentido crítico que caracterizan puede ser de manera individual. También podemos encontrar los que son ex transversales competencias y los que son la manera o la nueva forma de lo que es el desarrollo de competencia, tanto en pensamiento como habilidades. Vamos a ver un ejemplo de prototipos de dichas conexiones de forma de evaluación y valoración. Para poderles evaluar en una estructura, una estrategia más que nada, es una forma central que tiene relativos programas de estudio. Bien puede garantizar un modelo didáctico, bien puede ser una información de flujos. Si yo les digo a ustedes cómo me estructurarían la estructura socioeconómica de México, vamos a ir por partes, cómo funciona la vida económica de México, cómo se articula en estructura y superestructura, condiciones para el desarrollo y sistemas políticos. Y abarcan cada uno de estos en un cuadro, digamos, abarcan la estructura, superestructura, el enfoque marxista y estructuralista, estructura económica y superestructura, cambio estructural y conyuntural. En las que las condiciones para el desarrollo, en estas entran tanto en lo político, económico y social. ¿Por qué creen ustedes que entran en lo político, económico y social en el desarrollo? ¿Por qué sería? Son las leyes, la sociedad y de eso abarca lo que es la economía de México. Ajá, las leyes, la sociedad y la economía de México. Por eso nos menciona que en condiciones del desarrollo es tanto el ámbito político, el ámbito económico y el ámbito social. También abarca otro sistema político que aborda los que son los conceptos, elementos y competencias. Relaciones de poder entre agentes políticos y el Estado. ¿Qué nos permite entender? Más que nada les voy a enseñar el mapa. Este mapita nos pone lo que es, es un mapa conceptual más o menos temático. Si lo quieren copiar, lo pueden copiar. El mapa permite entender los tres ejes temáticos que se desarrollan. Y no hay micros contenidos. Y a su vez permiten que el docente y el estudiante establezcan actividades colaborativas. Bien, puede ser un proceso gradual y de entendimiento. Asociación a la información. Sistematización de la información. Esto se los voy a pedir ahorita como actividad. Para que lo tengan elaborado. Y se va a elaborar como tarea en clases. Análisis y organización de la información. Hasta llegar a un punto de edad. Que es información, la modulación y la consolidación del protesto. O del problema conceptual. Lo pueden ustedes empezar a dibujar. O como lo vayan a subir. Porque se los voy a pedir como tarea en clases. Me dicen cuando yo lo pueda quitar. O en lo que ustedes lo terminan de elaborar. O en lo que ustedes lo terminan de elaborar. O en lo que ustedes lo han terminado y me avisan. Para poder avanzar. Las actividades que nosotros vamos a tener cuatro semanas de clases. Cada sábado. Cada sábado. Ahora tenemos la primera. Y la segunda vamos a tener el 6 de febrero. En el transcurso de la semana. Les voy a mandar las actividades que quiero que realicen. Es más, te los voy a decir de una vez. Lo que quiero que ustedes me busquen es esto. Para la siguiente semana. ¿Cuáles son los conceptos o cada uno? ¿A qué se dedica cada uno de ellos? Eso va a ser su tarea. Los conceptos, maestro. Van a buscar los conceptos y cada uno en qué se desarrolla o en qué ámbito. Más que nada, vamos a ver cómo funciona la vida económica y política de México. Más que nada, la vida funciona. ¿Sí se juntaron todos? Los micrófonos, por favor, o los voy a apuntar el que está hablando por ahí. Sí, están todos anotados ya en el leds porque así estamos listas. Yo todavía no me apunto en la lista. ¿La subió a la página, maestro, si Diana Núñez? No. Se tienen que anotar en el chat. En el chat del ZOM. Acuérdense que yo les había escrito un apartado ahí en el ZOM que decía que se tenían que ustedes, cuando entren a la clase, apuntar con su nombre y su campus. Y su teléfono. Ok. Sí, porque ahí me doy cuenta quiénes entraron a la clase, quiénes no, quiénes están y quiénes no. ¿Está bien? Muy bien, ahorita le veo. Esto que le estoy pidiendo ya debe de estar para el sábado antes de clase. Esa es una tarea antes de clase. Porque las vamos a revisar. ¿Se la vamos a mandar por Classroom o...? Esta tarea es el mapa que van a subir. Esto es tarea de aquí de clases. Y lo que se va a buscar son todos los subtemas que vienen. Es más, se los dividiera yo a cada uno, porque son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero no están todos. Entonces, mejor los van a buscar de uno por uno. Acuérdense, muchachos, de trabajar bajo presión. Ustedes están estudiando administración y mercadotecnia. Todo lo que conlleva en lo administrativo. Si les piden algo en ese instante, lo administrativo es trabajar bajo presión. Ustedes ya son personitas que ya van para carrera. Para eso están estudiando. Maestra, yo no me quedo presa.